Catapila Pachequera Catapila Pachequera flores de vieja data y de aquella serenata con Adolfo Rafael. Recuerdos de tiempo sido cuando cantaba con él. Recuerdos de tiempo sido cuando cantaba con él. En casa en Boche Rodríguez hicimos muchas parrandas Con Nicolásito Reyes me dijo que lo apreciaba Andrés Landero tocaba cumbia y bellas melodías Miguel Manrique cantaba a Golfo con su guitarra Y el Santo Ocho jaboneando Toño Fernández aplaudía Y el Santo Ocho jaboneando Toño Fernández aplaudía Recuerda a Golfo Pacheco cuando éramos profesores en el colegio Pio XII Mucha gente no conoce esta anécdota bonita En un colegio de bocas con cientos de jovencitas Que en horas libres hicimos con las guitarras en dueto Muchas canciones bonitas Con las guitarras en dueto muchas canciones bonitas Después de una amanecilla con Juan Elia buen cantante Y con Arturo Alandete y su garganta es menor Adolfo nos invitaba Vámonos para la variante a comer buen chicharrón Como un colegio gritaba Traigan un montón de yuca Y un cantero de chuleta Y que sigan parrando Y que sigan parlando Y que sigan parlando ¡Gos al lado!